Un romance juvenil donde una apuesta, donde con solo decir sal conmigo Bryson Keller puede cambiarle la vida a un joven estudiante. Un joven estudiante que va a estar muy, pero muy involucrado en cosas muy fuertes. Queridos androides, mi nombre es Yeryl Kahn de Boy Meets Books. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y hoy les quiero hablar sobre la novela de Sal conmigo Bryson Keller de Kevin Van Wye. No sé si lo pronuncié bien, una disculpa. Este libro, apenas lo conseguí literal, lo conseguí el sábado 25 de junio. Literal está muy nuevo, ya tiene post-its y me lo acabé en un día. Y eso es algo que se tiene que remarcar en esta reseña. Bueno, yo no acostumbro a leer mucha literatura juvenil, pero tenía muchas ganas de leer algo, ya que me leo tochos de casi 500, 800 páginas, casi mil de ciencia ficción. Incluso varios libros que son hasta de 300 páginas, pero son muy intensos, muy intensos. Y que dices, no se puede más, necesito algo más ligero. Y créanme que esta historia les va a venir como anilla al dedo si ustedes buscan una historia muy bonita, con buena representación LGBT, con un romance incluso igual de bello que Heartstopper. Ya saben, a Nick Nelson y Charlie Spring. Y que nos pueda dar una lección de vida muy fuerte. Y además nos va a mostrar una representación digna de la comunidad LGBT. Ustedes dirán, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que los personajes aquí se sienten muy reales, muy acorde a su edad, muy acorde a lo que hacen. Obviamente, peca un poquito a veces el escritor de poner diálogos como si fuese de adultos. Pero, no quita el hecho de que sus acciones, lo que hacen, sus pensamientos, incluso sus decisiones, son de su edad. No importa que tal vez se haya metido unos diálogos que a veces parece de adulto, pero a lo mejor eso quiso tratar de mostrarnos de que a veces hay un poco de madurez en la juventud o en la juventud de ahora, en los Gen Z o en los Gen... Sí, Gen Z. Pero, tengo que decir que esta novela les va a llegar bastante en el corazón. Esta historia es muy real. Cualquier persona LGBT que ha vivido lo que vivió aquí, como por ejemplo, homofobia e incluso las salidas del clóset, pero apresuradas o incluso a la fuerza, donde personas malas o incluso personas que se han burlado de ti o que han hecho cosas malas y que incluso cuando tú pensabas que estabas seguro en un lugar donde tú decías, yo prefiero estar aquí, no quiero estar afuera siendo libre porque pues unos me pueden hacer daño, me pueden dañar, me pueden hacer algo, llegan ellos y te hacen de lo peor. Creo que es una de las cosas más fuertes que trata esta historia y también creo que muchas novelas LGBT que he leído hasta ahora siempre han tratado la forma de salir del clóset como algo bueno. Ahora, es bueno claramente que sí, pero lo que me refiero es que siempre hay una luz al final del túnel. Cuando aquí nos muestra la realidad de muchas familias que cuando alguien intenta salir del clóset con su familia pasan a veces cosas muy feas, muy feas que te pueden llegar a ti al corazón y que te van a demostrar que a veces lo que nosotros creemos que va a salir bien puede salir mal, pero obviamente esta historia te va a enseñar a que tú no estás solo y que tú puedes estar bien, mereces ser feliz, justo como lo dice acá el escritor, mereces ser feliz, mereces estar con alguien, mereces vivir tu vida libre sin necesidad de esconder la persona quien eres en realidad. Por eso mismo les voy a recomendar Bryson Keller, sal conmigo Bryson Keller porque es una gran historia de amor, una gran historia, incluso puedo llamarlo como si fuera, pareciera como si estuviese escrito en la época de los 2000 cuando nosotros estábamos jóvenes, más jóvenes todavía y veíamos en la tele de Disney Channel o veíamos incluso en cualquier canal de televisión que pasaban Si yo tuviera 30, La Nueva Cenicienta, Chicas Besadas y todas esas películas que nos llegaron a dar vida a alguien que creció con esas películas y ustedes dirán ¿por qué? porque está escrita de esa manera, te presenta unos protagonistas que te puedes identificar al primer instante con él, que te empatizas, que sientes lo que ellos ven que te explican su realidad, incluso su vida, el entorno en el que habitan y entonces llega ese momento en el que se van a enamorar, va a pasar algo, una apuesta como por ejemplo 10 razones que odio de ti pero obviamente sabemos perfectamente que esta historia está ahora en un target para personas jóvenes LGBT y creo que lo hace perfectamente da buena representación, los personajes se sienten vivos, los ves, los sientes tienen buena personalidad, incluso terminas odiando a unos pero no porque sean malos personajes sino porque son tan buenos personajes que los odias, odias lo que hacen, odias lo que son, odias que sean una porquería de persona y odias a esas personas que te han hecho daño como por ejemplo el bullying, muchas cosas se reflejan aquí a veces incluso nosotros pensamos que las cosas ya cambiaron que estamos más abiertos, que somos más accesibles incluso que no tenemos ni siquiera tabús al mencionar las cosas de la comunidad LGBT pero estamos equivocados, hay muchas veces en las que la gente en la escuela en el trabajo sigue habiendo esos tabús cosa que debemos cambiar esta novela te muestra exactamente eso nosotros pensamos que ya todo cambió, que es el siglo XXI que nosotros estamos ahora, pero mira, dándolo todo que ahora hay marchas, que ahora todo el mundo se siente más seguro y en realidad no, aquí tú te sientes te demuestra la realidad de muchas cosas de que no siempre habrá personas que piensen al igual que los demás habrá gente que todavía sigue teniendo esos pensamientos tan retrógadas y misóginos y a la vez homofóbicos sobre las personas LGBT cosas que les juro les va a hacer sentir este libro así que, si ustedes quieren leerse sal conmigo Bryson Keller háganlo por favor y créanme Bryson Keller es el personaje que incluso puede equipararle a Nick Nelson un gran personaje del que yo me encariñé bastante es de los mejores que tiene el libro yo te juro que dije wow, Bryson Keller ¿dónde estás? ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿por qué no estuviste todo este tiempo para esta persona que tanto te necesitaba? por eso mi mamá razón te voy a recomendar Bryson Keller pero bueno ¿de qué trata? sal conmigo Bryson Keller trata de nuestro querido Kai y Bryson Keller Bryson de alguna manera queda con sus amigos de hacer una apuesta dicen cada lunes de la semana hasta el final del año o sea, desde que se vayan a la universidad tiene chance una persona no especifican mujer o hombre de llegar y decirme sal conmigo Bryson Keller pero tiene que ser la primera persona literal si ya te ganaron ni modos perdiste y te vas hasta la otra semana esperar a que la persona que tenga su romance de 5 días con Bryson Keller pues te dé tu chance de que sigas literal hasta tienen un hashtag llamado sal conmigo Bryson Keller donde las personas que tienen su romance con él se toman sus fotos hacen de que son novios y pum ahí listo 5 días después acabó cambia de otra persona y así se decía mente ¿y por qué lo hace? bueno porque Bryson Keller cree que el amor no merece la pena y que además no hay gente o no hay personas que incluso estén apegadas o busquen algo serio la mayoría de las personas con las que el estado siempre lo dejan mal o es maltratado o incluso él no se siente seguro con esas personas por la misma razón hace esta apuesta pero llega el momento en el que Kai nuestro querido protagonista pues en algún momento tiene un mal día en la escuela no le está yendo bien está muy abrumado es lunes y Bryson Keller está al soltero llega una muchacha que se entera pues Kai de que quiere pedirle que sea el novio por 5 días y Bryson Keller le dice a él oye a mí esa mujer me harta no me cae bien no quiero ni siquiera que se me acerque espero no me pida ella que sea su novio y entonces se la agarra y dice en la clase sal conmigo Bryson Keller pero hay una cuestión Kai es closetero no ha salido del closet por esa misma razón toda su relación de 5 días es secreta la hacen con una tapadera de una tarea escolar y poco a poco durante esos 5 días se van conociendo más y más y más pero la apuesta es la siguiente si Bryson Keller se enamora tendrá que usar el micro durante todo el resto del curso así que Bryson Keller perderá la apuesta se enamorará de alguien descubrirá realmente si ama a nuestro protagonista o en realidad no pues entonces chequense esta novela porque les juro que les va a sacar un suspiro pero bueno mis androides espero les haya gustado mi nombre es Sheryl Kandevo y mis books para ustedes y espero les haya gustado este video cuídense mucho y bye bye y y y y y y y